Así es, hay varios artistas, salieron nuevos casos de COVID-19 en el medio artístico y pues vamos a estar viendo las fotografías de cada uno de ellos. A ver. Son conductores de este programa. Claro. De espectáculos. Hay algunos de espectáculos y también tenemos algunas declaraciones por parte de Flor Rubio, esa actual conductora de Venga la Alegría en el espectro de, bueno, aquí estamos viendo a Brandon Peniche, que también forma parte de Venga la Alegría. Ay, que recordemos. Que forma parte es un decir, Monser Romero, porque la verdad es que creo que tiene más gracia un florero o algo así. No, sí, lo suyo es actuar. Bueno, a lo que voy es, Alex, normalmente cuando nosotros simplemente estamos como de muestra, si alguien de nosotros tuviera toco madera, COVID-19, es muy fácil de contagiarlo entre nosotros, ¿no? Así, bueno, sí. Ay, no, sí, toca madera. Toco madera. Pero en este caso, precisamente, Venga la Alegría, no solamente Brandon, ha sido positivo en el caso de COVID-19, sí, también su compañera en espectáculos, Flor Rubio, y de hecho, tenemos un video en donde nos da a conocer este padecimiento. A ver, ¿tú? Son varios. Pues, bien, como ya lo saben, desafortunadamente di positivo en mi prueba de COVID-19, pero tengo síntomas leves, estoy bien, estoy animosa. Ay, qué bueno. Estoy positiva. He seguido trabajando todo el fin de semana en nuestra sección, como ustedes pudieron verlo, y pues, con el gran ánimo de seguir adelante, compañeros. Pues, bien. Ah, mira, pues, pues, qué bueno que no le ha dado tan recio, ¿no? Que, claro, como lo mencionaban, hay personas que son positivas, pero son asintomáticas, no tienen síntomas, no presentan ningún tipo de fiebres, ni congestiones, ni mucho menos, y qué padre, ¿no? Pero eso no quita, no excluye que estas personas puedan seguir haciendo, provocando contagios. Contagiadero, sí. A personas que sí tengan su sistema inmunológico debilitado, y que puedan, a lo mejor, recibir la enfermedad de una manera más grave o más crónica. Ay, sí, ya no surge que encuentren en una vacuna, un hambre. Qué bueno que ya ella se encuentra estable, en casita, aislada, y bueno, pues, aquí estamos viendo a otros actores que están también. Sí, en este caso es don Martín Urieta, orgullo michoacano, que lamentablemente también, exactamente, uno de los compositores más destacados de este país, y con, que por supuesto, todos sabemos que escribe unas letras, las más sentidas, las más hermosas, son de don Martín Urieta, un orgullo nacional, y lamentablemente también sabemos que ya se reportó contagiado de COVID diecinueve, le mandamos un gran abrazo, seguramente está aquí en Michoacán, reposando, digo, no, no estoy tan seguro, pero es lo más probable. Claro. ¿No? Que esté por acá descansando. Don Martín, si usted nos está viendo, que yo estoy seguro que sí, le mandamos todo nuestro cariño, y ojalá se recupere muy pronto, ¿eh? También Vicente Fernández Junior. ¡Ándale! También ha sido diagnosticado positivo entre los nuevos casos en el espectáculo de nuestro país de COVID diecinueve, pero hay muchos más, o sea. Claro. Estos simplemente son algunos que se atreven a dar a conocer que padecen COVID diecinueve, hay muchos artistas y muchos cantantes que todavía lo ocultan, ¿por qué? Por cuestión de que no pueden ser contratados, de que tienen nuevos proyectos, y sobre todo, ¿saben qué? Algo alarmante, que deberíamos de manifestarlo cuando lo padecemos, es que pareciera que si tú dices, tienes COVID diecinueve, se te cierran las puertas del trabajo, se te cierran las puertas de los proyectos, o simplemente eres juzgado por las acciones que vayas a tomar, desde, bueno, ahí tenemos una Camila Sodi, ¿no? Que hace poco padeció de COVID diecinueve, cortea, aparece en el día, en fin, ¿no? Siempre se da como mucha a la especulación de tus actividades o tus estilos de vidas, estilo de vida antes y después del COVID diecinueve. Pero es que también en muchas ocasiones, ese contraproducente para algunos artistas, hablar no solamente del COVID, sino también de algún tipo de dificultades o enfermedades que se estén padeciendo. Hola a todos, soy Montse Romero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solamente píquenle aquí, aquí abajo en el botón y así no se perderán los programas con entrevistas, recetas, ejercicios, espectáculos, moda y muchos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.